Lo que estás escuchando es la interferencia en la Berni Radio. Hola, mi nombre es Silvina, soy enfermera del Hospital Geriátrico Provincial y pertenezco al Grupo de Arte y Salud. Y les presento para este micro una nota relacionada con la diversidad cultural. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre y apellido es Ramón Jesús Lescano, soy oriundo de Corrientes y bueno, mi pasión, mi mayor gusto es cultivar el chamamé. Todo aquello que se refiera a la música argentina me gusta. Y entonces, entre los que más me gusta es nuestra música, que no se identifica a los correntinos, que es el chamamé, el radio doble, el balseado y hasta la chamarrita, porque también la chamarrita que es de nacimiento entrellano, ella también integra ahora nuestro repertorio. Y entonces, también tengo un amigo en la radio paraguayo, y bueno, él decía que qué diferencia podía haber entre la palabra taitá y taita. Y bueno, taitá, para los correntinos, significa papá, padre. Este, y taitá, y taitá viene a ser, este, un, un, ¿cómo puedo decirlo? A ver, una réplica de los guapos que había antes en los bailes, así de, de los dancing que había en Buenos Aires y otros puntos del país. Bueno, y, y una vez contaron que Coco Marola se vestía a los taitas, o sea, como, este, como los guapos. Y por eso lo llamaron el, 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 el taita del chamamé. Pero, bueno, en realidad ya estaba hecha la denominación, porque a él le pusieron taitá del chamamé, o sea, padre de nuestra música guaraní. Y entonces, este, este, ahora, y después pasó a ser así, porque dice que se lo veía con, con una, con una silueta igual a la de un guapo, a alguno de los guapos que, que había. Y bueno, y así, algunos por eso le dicen el taitá del chamamé, o sea, el padre del chamamé y el, el taita, o sea, este, 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 recordando a los, a los guapos que había. Y bueno, de todas maneras, este, así, es como Mario del Taito Coco Marola, este, se identifica con nuestra música. Y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Puedes escuchar La Berni Radio los días miércoles de 9 a 12 horas en www.laberniradio.radiostreaming123.com Y podés seguir todos nuestros contenidos en arroba laberniradio en Facebook. La Berni Radio los días miércoles de 9 a 12 horas. Gracias.